¡Chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal! El día de hoy tengo unos invitados especiales, que son... ¡Las hermanitas Karen! ¡Uh! ¿Y quién más vino el día de hoy? ¡Maguita bebé! ¡Uh! ¿Qué van a hacer el día de hoy, pico? El último encendido de la caja fiel. ¡Hala! Nada más bien. ¿Y cómo va a empezar el show? A ver, ¿qué van a hacer? Bailando, saltando, a ver... ¡Ah, para no perder! ¿Qué van a hacer, qué van a hacer, pico? ¡A bailar! ¿Tienen hambre? ¡Sí! Yo digo que el que baile mejor le damos un premio de comida. Va a haber un dulcecito primero, que baile mejor. Entonces, una frutita al que baile mejor. ¡No, dulce! Bueno, ¿tú qué quieres, dulce o fruta? ¿Tú, Sarita? Dulce. ¿Tú? Fruta. ¿Tú? Fruta. Tú, pico, fruta, ok. El que gane mejor, ella es dulce y usted es fruta. ¡Empieza competencia de baile! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 pico! ¡Eh, ah! ¡Ah, no! ¡Sale mal! ¡No se cae, pico! ¡No se cae, pico! A ver, a ver, a ver. Están bajando la intensidad del baile. ¡Vaílenle, baílenle, baílenle! Ok, ahorita les damos su premio a cada quien. Tengo una idea, Piku Todos van a cerrar los ojos Y ahorita, de los premios que ganaron de por bailar Yo quiero un mango Vamos a ver si le atinan, ¿va? Si dicen izquierda o derecha Vamos a ir de uno por uno A ver si le atinan a su premio Si a los que pidieron dulce, les toca dulce y si no fruta Imagínate que te toque fruta Se la cambio Te toque dulce Y a Sarita que le toque un plátano No Yo quiero un mango Yo quiero un mango también Yo quiero un mango también A ver, Olita Yo quiero un dulce Ya tengo una idea, vamos a jugar la papa caliente con una pelota, ¿va? En lo que llega, la fruta y los premios, juegan la papa caliente Pero ustedes la van a cantar, ¿eh? Una, dos, tres La papa caliente Tenía mucha gente Una, dos, tres ¿Quién perdió? La miel Se sale, Daniela Se sale, Daniela Bueno, no, no de la caja No de la caja Perdió ahorita Estoy viendo algo Ándale Es que, señora Tenemos que hacer el concurso de que Van a cerrar los ojos O les tocaba dulce O les tocaba fruta Regrese, por favor No venga a poner el desorden En esta ronda ya perdió Daniela Sigue la segunda ronda Venga, va, 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 Salita Papá caliente Estaba en la sartén Tenía mucha fe ¿Quién perdió? Una, dos, tres Pero la tienes que agarrar, bro Bueno, va, la fina Las tres Las tres Una, dos, tres Para la gran final Con Sarita No, pero vas tú No, tú vas contra ella A la final Tú ganaste Sarita Fernanda La chiquita Eso te pasa Aguas Un replay ahí Es bien mala ¿Quién se quemó? Una, dos, tres Sarita Sarita, bro Ganó la final ¿Quién ganó la final? ¿Quién ganó la final? Fernanda Me parece que estuvo bueno Los golpes en la cara ¿Quién recibió golpes? ¿A ver, Sarita? ¿Y quién más? Fernanda Y yo te di uno a ti ¿Verdad? Vamos a empezar con Sarita Tú vas a decir Si quieres el premio Del lado izquierdo Del lado derecho Si quieres el premio Del lado izquierdo No ¿Tú tienes? Derecha 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 Le tocó fruta Agarra una naranjita Ahorita Ahorita pueden intercambiar Si quieren A ver Ahora toca Derecha 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 ¿Estás lista? No Dilo ahora Ok, ya para siempre Derecha 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 ¿Si querías dulce? Sí ¿O tiraste? ¿Cuál vas a escoger? No, no, no Entramos en conflicto No 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 Este Izquierda Izquierda ¿Segura? No parece que vistes Sí Segura izquierda Le tocó fruta ¿Qué querías? ¿Fruta o dulce? No Ya ves Te toca pico Pico Cierra los ojos Cuenta hasta tres Izquierda Izquierda Cámbialo con alguien Ah, no Pero todavía se lo comieron Es mi favorito ¿Sí? Con este también es mi favorito Me tengo que lavar los cientos Le vamos a dar otro premio Y va a ser elección Si quieren fruta o dulce Tony les va a poner Un reto de unas Tranquila Y te la conteste más rápido Tony El que conteste más rápido Es su multiplicación Y le voy a dar Un dulce Un dulce o lo que escoja Va Ocho por ocho ¡Desventa y cuatro! ¡Oh! Pico Una más tranquilita Para las demás Vale Dos, tres Tres más uno Cuatro Cuatro Ganó Ya ¿Qué? No sabiendo Otra, otra, otra Tiene un dulce Tiene un dulce Cinco más cinco ¿Qué? ¿Qué? Pero no se va Tiene un dulce Daniela Un reto y sale La primera de la casa Vale Me deben de contar Algo muy chistoso De su papá El que Me haga el miedo Se va a salir Que mi papá siente Siempre se está perdiendo No puedo aguantar No puedo aguantar No puedo aguantar No, no, no No Es un aviso Es un aviso A ver Es algo muy chistoso Para que compita Porque si no te puede salir Pico sacó el insano que mi mamá siempre cuando se echa pedo dice ay me voy a echar un pedo todavía no puede a ver entonces ahorita cuéntanos algo chistoso de tu papá no, no se le baja el pantalón a ver vas tú cuenta algo no sé a ver mi papá tiene esta pelota a ver a ver aquí no va a haber castigón no se van a ir pero deben de contarme lo más chistoso que han hecho en un video la verdad llorar de mentira a ver tú Sarita que has hecho lo más chistoso en un video correr y caerte a ver tú me escondo todos los días cuando estamos grabando a ver Toni ¿quién fue? y soy y la queso yo creo que el de pico el de pico bueno disparejo a ver hagan disparejo entre ustedes tres disparejo es arriba y abajo entre las dos te acaso ¿qué? Sarita 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 perdía no Sarita una buena Sarita y andante Sarita no parece no me gusta A ver, el siguiente terminado va a ser que menos dure arriba del balón. ¿No tenemos que salir? No, tiene que ser adentro. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, dieciséis, diecisiete. A ver, a ver, vas, Pico. Uno, dos, tres. ¡Tres! Uno, dos, tres. ¡Se sale! ¡Se va! Elimina, ahora quedan ustedes dos. Listo, Pico, el siguiente reto es reto de piedra, papel o tijera. ¡Pico! 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 ¡Más, tela! ¡Eh! ¡Uno, solo Pico! ¡Pero tijera! ¡Dos! ¡Pico! ¡Pico! ¡Pero tijera! ¡Dos! ¡Sí, Galopsiku! ¡Adiós! ¡Yo creo que eso es para mí solo! ¡Dengie! ¡Eh! ¡Eh! Lo que más me gustó de este video fue que me divertí mucho! ¡Que gane sin ellos! Estuvo muy chido. Y chicos, nos vemos este 25 de junio en el Pepsi Center, acá en la Ciudad de México, el 2 de julio en Monterrey. Y sigan haciendo también el tren de nuestra canción Super Ultra Mega y Etiquetenos. En un día a mí nos queda Super Ultra Mega recontra chiquititos. En un día a mí nos queda Super Ultra Mega recontra chiquititos. ¡Sí! ¡Ya! ¡Un comodico pato! Oye, bueno, voy a despedirles de mi canal. Suscríbanse y activen la campanita. Y denle like. Sigan a todos. A todos los redes sociales. Todos los integrantes de mis invitados. Y sus canales para que las sigan. Y nos vemos en una nueva locura, ¿eh? ¡Sí, conmigo! 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 ¡Sí, conmigo!